Dice, entre tres hermanos deben repartirse 120 euros. El primero se lleva 7 quinceavos del total, el segundo 5 doceavos, y el tercero el resto. ¿Qué fracción se lleva el tercero? Pero es que me preguntan qué fracción se lleva el tercero. Entonces yo tengo un dinero. Tengo un dinero. El primer hermano se lleva 7 quinceavos, y el segundo se lleva 5 doceavos. Y el tercero el resto. ¿Cómo calculo el resto? Yo sumo lo que han cobrado estos dos. Eso después. Mínimo de un múltiplo es África. Mínimo de un múltiplo de 15, que es 3 por 5, y 2 al cuadrado por 3, que es 12. Sería común y no común. Tú coge todos los números. 4 por 5 es 20, 20 es 60. Muy bien. 60 entre 15 es 4. Por 7 es 28. 60 entre 12 es 5. Por 5 es 25. 33 de 60. Entonces no. Sí, ¿no? Sí, entre 3. Entonces el otro, ¿cuánto se lleva? Pues se llevará un premio, por lo que le haya tocado, menos 11 partido 20. El otro se lleva 9 de 20. O sea que el otro se lleva 9 veinteavos por 120 euros. Yo sé que sabéis hacerlo de la otra manera. Porque es una unidad, ¿no? Tengo un premio, lo que me haya tocado. Yo sé que de la otra manera sabéis hacerlo. Hacéis 7 quinceavos de 120. 5 doceavos de 120. Y luego lo restáis. Pero no tenéis la fracción. Y éste os pide la fracción. ¿Se puede calcular? Sí. Sería. Y ahora 19 y 20 por 120. De la otra manera también se puede hacer. Son 56. Por aquí. 50 por aquí. Entonces al otro le quedarían 120 menos 50 menos 56. Al otro le quedan... No puede ser. Me tengo que haber equivocado. ¡Adiós! 28 más 25, 33. Anda que... No, no, no. 50. No, 50. ¿Cuánto le lo fue simplificado? 53. Bueno, sí, entre 2. No. Ah, mira, 53. No. No se puede. Muy mal, muy mal. Muy mal. Muy mal, todo mal. Todo mal. Otra vez de nuevo. 7 sesentavos. Que son 14 euros. Al otro le tocan 14 euros. Y si quisiera calcular la fracción, si lo hago así, ¿qué haría? 5, 2, 3. Espera, yo no entiendo una cosa. El 7 sesentavos sale de 1, ¿no? Sí. A 1 le quito. Vale. Espera. Para calcularlo de otra manera. Esto sería de otra manera. Yo calculo cuánto cobra uno, cuánto cobra otro. Lo sumo y le resto 120. Y el otro cobra 14 euros. Pero como me piden la fracción... Sí. Es más fácil de comer. Como me piden la fracción, yo haría 14 de 120. Y 14 de 120 es 7 de 60. Lo sumo y le resto de la fracción, yo haría 14 de 120. Lo sumo y le resto de la fracción.